Casi se me olvida bajar el micro Así De Watashi Kyojin Watashi no namae Luna Cogenias acabo de decir No lo se he puesto Hey que paso platicos Me llamo Luna en el Google de traductor Y me ha salido pues eso No quiero no presentar en japonés Tengo que aprender en japonés porque hay Un montón de juegos en japonés Que me encantaría jugar y no puedo porque No entiendo un cagarro Pero a pesar de no entender un cagarro Me puse a buscar aplicaciones Japonesas que fueran raras Absurdas pues eso hoy os traigo Tres aplicaciones japonesas que me han Dejado con cara de Asi que vamos alla La verdad no se que mierda estoy a punto de subir A mi canal pero bueno Mola Primer juego no me preguntéis el nombre porque no lo se Esta todo en japonés y no entiendo Una mierda pero mas o menos lo que vais a ver ahora Pues puedes hacer una idea Mas o menos de que va no Tap 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 Si puedes pensar mal con este juego Es una especie de Aprendedme a pensar que era un gato Pero me da a que es un haste Cuando inflan los mofletes Que lo llenan todo Vale puedo añadir mas gatos Ajá Un gato al que Bueno un gato perdón Si creo que es un gato Mira la pata es un gatito Porque el gato tiene un sujetador en la cara Está metiendo el móvil en toda la mejilla Bueno en toda la teta O no se Es un juego raro tío Ah Que cojones Me acaba de pellizcar un Pobrecillo tío Ahí en todo Oh que dolor Y nada El juego va de De hacer click En las pechugas del gato Que no se porque las tiene la cara Y cuando hace eso Es como Saca todo su ki Y se va rápido Pues ganas mas Y De eso va De Moverle Las boobies mejillas Al gato Ah le puedo Le puedo cambiar de sujetador Claro Es decir El gato tiene que ir a la moda ¿Ves? Me gusta mas este Es en azul No se que me pone Es que no entiendo una mierda Estoy como burrado tío Y nada Seguimos moviendo Las boobies mejillas No me siento muy raro Tiendo esto Segundo juego No me preguntéis Que es esto Porque no lo se Vale Es Es pez de espárragos Con cara De felices Y los tengo que Los tengo que sacar Me da muy mal rollo tío Ya voy por el campo Y me encuentro esto Y no se Me da un chulco Pues nada Venga Vamos a sacarlos Para venderlos A ver que mierda Se quiere comer esto Porque vamos Yo no Aunque me paguen No me compro Esa especie de espárragos Raros Con cara de Tienen que tener que hacer pervertidos Y luego le tengo que Rociar agua Ah claro Tienen que estar humedos Ahí Húmedos Ta 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 taa Tien que crecer tío no tengo toda la vida pa esperaros ostias ahi poco mas ea ea esta creciendo esta creciendo ya va top por afuera top que pasa el festival de los párragos Oye, la música que es, ha parado, ¿eh? Pues sigo yo Y ya se ha grabado, tío Vaya festival más corto, ¿no? Claro, que seguramente no son espárragos Pero lo llamo así porque Oye, que me ha salido el espárrago matón Con el tupé ahí Ahí estamos, espárrago tupé, espárrago matón Lo voy a llamar, a lo mejor este se vende Por, yo que sé, dos veces más que el espárrago normal Espárragos encima de la mesa del escritorio O no sé ¿Qué cojones has hecho? Ya, 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 ya no voy a jugar más Un espárrago con capas Y pelo y un chichón enorme Que se le cae con una especie de fideos No, ya, yo voy a jugar más ya esto Me está dando repeluz ya No sé si os va a gustar mucho esto Ya que este, pues también va a desembrar Pero no espárragos mutantes O algo así Vamos a sembrarle algo un poco más útil ¿Habéis visto nuestros pantapájaros? Que musculitos están, eh Ahí, míralo Está creciendo lo que hemos sembrado Está creciendo Ah, que bien Son piernas Al menos están depiladas Y limpias Es nada A repartir Si de los espárragos parecía raro Más raro es Que te crezcan Piernas y brazos Y encima las vendas Sabes, es Es como ¿Para que ir al gimnasio? Puedo comprarme los músculos, ¿no? Los músculos KINIKU De la marca KINIKU Vamos Buenísima marca de músculos Bueno, ya ves Nada Ay, que bonito otro día Esperando a que Crez... ¿Qué es esto? Super brazos Piernas Extrema Llama ahora Y tendrás dos por uno Es que me has puesto el anuncio ahí Mira, mira lo delgadito que está Mira, está un palillo, tío Es decir Eh... ¿Por qué me sale un anuncio ahora? No veo el anuncio Es tan negro Ah, mira, ¿qué es esto, tío? Te ha acabado el anuncio Es como las vegas de... Bien, mira los patamájaros Que está en plan... ¡Oh, oh, oh, oh! Se ha emocionado, tío Se ha emocionado Me estoy emocionando yo también, tío Que esta música así tan guay Madre mía Me voy a hacer de oro Me voy a hacer de oro Con piernas y manos Piernas y manos Para todos Y ya se ha acabado Y ahora ya pues crece todo A velocidad pues De tortuga ¡Ah! No que vuelvas a esta cosa, tío Pero, chicos, os he enseñado Tres aplicaciones que encontré Que decís en los comentarios ¿Qué opináis de cada una de ellas? ¿Cuál de las tres os parece más rara? ¿Jugaríais alguna de esas? ¿O no creéis que vale la pena Pues perder el tiempo jugar en eso? Porque... ¡Madre de Dios! Del amor hermoso Yo creo que solo juegas Para tener pesadillas Pesadillas por todas partes Pesadillas everywhere Bueno, chicos, ya me despeguen Y ahora que no os haya gustado Pues este Buscando Pues aplicaciones raras Japonesas Que hay más Hay muchísimas más Tengo una lista así Si quisierais muchos likes Traeré más En la vez de este vídeo Madre mía Pero cada vez que hago un vídeo de estos Me voy a traumatizar Veas tú la psicóloga Lo que me va a decir ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!